¡Hola a todos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo TCR por la pantalla de Cargurando. Mi nombre es Mariano Colombo y como siempre me acompaña un amigo. ¿Qué haces Mariano? El experto en todo lo que tiene que ver con el TCR en las distintas categorías del mundo. Estoy hablando de Santiago Dipardo, que hoy se vino de rosa. Sí, me gusta que tu remedia lo pueden usar de croma, pero hoy no vamos a usarlo. Pero ya, porque viniste muy rápido. La próxima le digo a la producción que empiece a ponerte dibujitos hoy. O sea, me devolviste, porque yo te estaba diciendo lo de rosa, te lo estaba como para celebrar el hecho de que estés sumando tu valor y viniste ahora con el verde. Pero bueno, está bien. Chistes aparte, porque hoy tenemos que ponernos un poquito más serio. Tenemos un programa con una entrevista más que interesante. Es el caso de Mauricio Slaviero, promotor de TCR Brasil. Y también vamos a estar hablando, haciendo una especie de previa, de lo que tiene que ver del TCR World Tour, que va a estar corriendo nada más y nada menos que en Spa Francoyant. Spa, segunda fecha, ya tenemos la primera vez a correr en Portimao, pero eso lo dejamos para después. Ya arrancamos con Mauricio. ¿Nos metemos? Dale, nos está esperando Mauricio Slaviero, dijimos promotor del TCR Brasil. Si no me equivoco, desde Spa mismo. Está ya en Bélgica. Sí, ¿no? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? No, no lo agarramos, ¿no? La conexión. Está, pero no está. Ahí está. Aquí está tu peli, muy tu peli. Ahí estamos, se escucha medio mal. ¿A poco? Decíamos que es promotor del TCR Brasil, Mauricio. Va a arrancar el 11 de junio al TCR Brasil. Sí, ya dentro de un momento. O sea, 15 días faltan, va a ir junto al TCR Sudamérica, en una fecha Interlagos que, a ver, recién me preguntaban acá en producción cómo es este formato del TCR Brasil. Lo que hace es, corre en la misma carrera que el TCR Sudamérica. Pará, no me lo expliques vos. Que me lo explique Mauricio, que ahí lo tenemos. Ahora sí, ahora está ahí del otro lado nuevamente. Ahí volvió Mauricio. Nuevamente te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos, Mauricio. ¿Estás en Spa? ¿Estás en Bélgica? Sí, sí. Hola a todos. Sí, estoy en Bélgica. Estoy en Spa aquí. Para un teste de GT World Challenge. Y también para carrera de World Tour. Perfecto. Hablábamos recién un poquito de lo que tiene que ver con el inicio del TCR Brasil. Santi está explicando un poco el tema de la modalidad, de cómo se van a anotar los pilotos. No sé si querés redondear eso. No, no, lo que decía es que el TCR Brasil va a correr la misma carrera del TCR Sudamérica. Los pilotos se pueden anotar en las dos categorías y suman para las dos categorías. Va a haber podio para el TCR Sudamérica, va a haber podio para el TCR Brasil. Así que ese es el formato. Te contaba porque me lo preguntaron acá en producción y no entendían cómo hacer. Mauricio, me meto un poco más en el TCR Brasil. ¿Cómo es esto de crear una nueva categoría en Brasil que tiene un automovilismo fuerte como el de Argentina? Es siempre un gran desafío. Siempre cuando queremos crear algo nuevo, principalmente en automovilismo, es un gran desafío. Pero como el TCR tiene ya un formato de gran suceso en el mundo todo, especialmente ahí también ya en América del Sur con el TCR en Sudamérica, estamos muy convencidos de que será un gran suceso. ¿Qué esperas para el inicio del TCR Brasil? Por ahí la categoría más importante de Brasil es el stock car donde es tracción trasera. Por ahí el automovilismo brasileño no está tan acostumbrado a tracción delantera. Bueno, ¿cómo ves ese mix? Acredito que esta es una de las grandes ventajas que el TCR tiene. Traz un nuevo formato, traz un nuevo desafío para los pilotos y traz también una nueva tracción para los espectadores, porque sabemos que siempre los carros de turismo, especialmente aquellos de tracción dianteera, tienen una corrida muy próxima, los carros están muy próximos unos de otros, las disputas acaban siendo mucho más bonitas y eso trae mucho atractivo para el público. Mauricio, ¿cuánto tiene que ver el éxito o lo bien que estuvo rindiendo las buenas carreras que se estuvieron viendo del TCR Sudamérica para que se haya tomado la decisión de que el TCR Brasil sea una realidad y que en este 2023 ya de su primera carrera, su primer torneo? Yo diría que 100%, 100% está ligado con el suceso del TCR Sudamérica. Yo creo que el TCR Sudamérica mostró todo el potencial y la capacidad y la calidad de la categoría TCR para la América del Sur. ¿Cómo es el piloto brasileño que va a llegar al TCR Brasil, que va a correr? Ya varios corren en TCR Sudamérica y eso es un acercamiento, pero ¿qué busca el piloto brasileño que va a correr el TCR Brasil? ¿Qué crees que busca en realidad? Es, yo creo que es aquel piloto que por alguna cuestión más compleja no puede viajar tanto, no puede estar tanto fuera, pero va a poder disputar un campeonato en su país y va a poder levantar un título TCR tan importante en su país, para después, quien sabe, crecer y también participar del TCR Sudamérica. Y después, por qué no, del propio TCR World Tour, como estábamos hablando ahora a poco. Es el camino que el piloto brasileño, que a diferencia de Argentina y Uruguay, que también está el TCR Brasil, perdón, que está el TCR Sudamérica, le es más difícil correr en exterior, por ahí el piloto brasileño le es más fácil, pero esto es una plataforma mucho más cercana para que puedan hacer ese camino, ¿no? No, sin duda. Este es otro gran atractivo que tiene el TCR en el mundo todo, porque es exactamente la misma categoría, el mismo regulamiento, los mismos carros en cualquier lugar del mundo. Entonces, se puede preparar mucho mejor para el objetivo de correr al exterior, correr en Europa, correr en Estados Unidos o mundial de TCR, se preparar en casa. Lo que es algo absolutamente nuevo y muy interesante para los pilotos. Poder entrenar, parar en casa, estar prontos para cuando puedan correr en campeonatos fuera de América del Sur, ya estén absolutamente con conocimiento profundo del carro y tener mucho más condiciones de disputar las corridas y sus títulos. Con respecto a lo que tiene que ver el público brasileño que fanatiza por el automovilismo y que mira, que sabemos que son muy pasionales también como acá en Argentina, ¿cómo crees que va a ser la recepción de esta categoría del TCR Brasil? ¿Cómo lo fue con el TCR Sudamérica? ¿Crees que va a estar bien recibido por parte del público brasileño? ¿Cómo lo fue con el TCR Brasil? ¿Crees que va a ser muy bien recibido? Como usted dijo, el brasileño es un apaixonado por el carro, es un apaixonado por el automovilismo. Podría decir hasta que Argentina es un poco más, aunque Brasil, pero diría que el brasileño realmente gusta mucho de el automovilismo y de velocidad. y como las corridas de TCR están con carros muy próximos, con mucha disputa, con un equilibrio muy fuerte entre todas las marcas, creo que la categoría va a ser muy bien recibida y es la primera vez que tenemos una categoría con tantas marcas diferentes, con tantos carros diferentes, pero al mismo tiempo con tanto equilibrio, con tanta disputa entre todos ellos. Y carros producidos por las propias fábricas, preparados para la competición por las propias fábricas. Entonces, eso trae un gran diferencial para la categoría y con certeza va a ayudar mucho en el proceso de TCR en Brasil. Bueno, Mauricio, decías que estás en SPA, en el World Tour, el World Tour va a llegar a la región, va a correr en Uruguay y en Argentina. ¿Cómo ves el crecimiento del TCR World Tour y este nuevo formato? Ya que por supuesto va a ser parte de esas dos fechas que se van a correr acá en la región. Creo que el World Tour fue una gran mercada, algo de mucha inteligencia en el WSC, porque se puede tener un campeonato mundial, pero al mismo tiempo se puede envolver todos los campeonatos regionales en este mundial. Entonces, también es algo nuevo, también es algo muy interesante, y creo que es una oportunidad única para los pilotos de América del Sul, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, poder encorrer y disputar el mismo grid con los mejores pilotos del mundo hoy de turismo, algunos de ellos hasta ahí de nuestra región, como el Birolani, como el Sancho Rúcia, de Uruguay. Y eso creo que va a traer un atractivo a más para el campeonato, que puede tener una etapa muy válida para el mundo mundial, pero también para el público poder assistir los nuestros grandes pilotos que ya están disputando el TCR en América, los mejores pilotos del mundo que disputan el TCR en el Tour. Entonces, yo creo que fue una gran sacada este formato, y yo tengo certeza que va a ser consolidado como el principal campeonato del mundo del turismo. Coincidimos, coincidimos con lo que decía Mauricio, con lo que tiene que ver también con la reconfiguración del World Tour, y la visita que va a tener acá en Argentina y en Uruguay, de la mano del TCR de Sudamérica. Mauricio, muchísimas gracias por esta comunicación, te liberamos para que estés tranquilo ahí en Spa, para que disfrutes de este fin de semana también. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a todos, un grande abrazo para Argentina. Mauricio Slaviero, promotor del TCR en Brasil, pasaba por aquí, por Mundo TCR, algunos conceptos interesantes. Me gustó que dijo, el argentino es un poquito más apasionado que el brasileño con el automóvilismo. Sí, sabés que lo hablábamos, cuál fue la primera fecha creo del año cuando se corrió en Córdoba, y hacían una comparación entre los públicos y decía que el brasileño acompañaba igual que el argentino, pero el argentino era más pasional. Ok. Pero el brasileño acompañaba más. Por ahí lo comparaba con el público del TC. Ah, ok. ¿Entendés? Más relacionado también al stock car. Claro, sí, sí, sí. Estaban comparando esas dos categorías que hoy en día son las más importantes de los dos países. Entonces, TCR Brasil, 15 pilotos confirmados seguramente, no se sorprendan, son los mismos que corren en TCR Sudamérica que van a anotarse para el TCR Brasil. Ok. O sea, pueden ser campeones de las dos categorías. Me preguntaban también, si corren en las dos carreras, TCR Brasil y TCR Sudamérica, ¿cuál suma para el ranking? ¿Viste este ranking que tanto...? La lógica, obviamente, es la de mayor coeficiente, en este caso sería el TCR Sudamérica, ¿o no? Correcto, estás bien. Bien, menos mal. Entonces, si corren en las dos fechas, que es una misma carrera, el coeficiente que sumas es el de mayor... No suma los dos, suma uno solo. No, no suma los dos. Perfecto, bien. Así que, bueno, y creo que va a haber algunos autos que corran solo para el TCR Brasil. El calendario está conformado. Sí. Por la fecha de Interlagos. Sí. Rivera. Rivera. O sea, el TCR Brasil va a salir a Rivera, va a ir a Uruguay. Y las fechas que se corren en Brasil. Ok. Velocità. Brasilia. Brasilia y Santa Cruz do Sul. Bien. En Velocità, el día sábado va a haber una carrera donde solo corra TCR Brasil. Bien. O sea, ahí no va a correr en conjunto de TCR Brasil. El hermoso autódromo también, el de Velocità, al menos por imágenes, no tuve la suerte de ir. Estaría bueno que me lleves. Dale. Hay un, el Bondi. Sí. Hay uno que hace... ¿Velocità dónde es? ¿En qué parte de Brasil? En San Pablo. No, pero tranquilo, para en Montevideo, para en Franápolis. ¿Tenés un fibrón para regalarme después? Sí, te doy fibrón. Mirá, tenés compañía de todo, vas comprendo. Bueno, hablábamos con Mauricio Slaviero que estaba en Spa, en Bélgica, porque este fin de semana ahí va a estar corriendo el TCR europeo y de la mano, obviamente, del World Tour. Y vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de la previa, de lo que tiene que ver con esta categoría que, insistimos, este fin de corre en el mítico autódromo de Spa y que tiene la acción. El sábado comienza, Santi, con la Quali, bien temprano para nosotros. Sí, a ver, vamos a empezar por el Schedule. ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Esquedule? Sí, bueno, algo así. Empieza con la Quali 5 y 40 de la mañana de Argentina. Sí. La carrera 1, 10 y 15. Y el día domingo a las 6 y 25 de la mañana. O sea, cuando volvés del boliche vos, ahí te pones a la carrera. Sí. ¿Cómo hace la gente que está mirando ahora Mundo TCR para ver las carreras del World Tour y del TCR europeo? Se tiene que conectar a DirecTV o, si no, en la plataforma TCR TV entrás y podés ver la carrera. Eso es gratis. Es más, tenés la carrera del TCR Dinamarca, del TCR Sudamérica. O sea, que pueden ver cualquier categoría TCR de todas partes del mundo a través del TCR TV. Claro, correcto. Perfecto, ahí tienen la información. Eso es lo que estamos terminando de ver. Es la primera fecha que se corrió en Portimao. Sí. Donde el ganador fue Santi Urrutia de una carrera y Norby Michelis de otra. Sí. Y el campeonato, tenés el campeonato de dos. Sí, bueno, justamente Michelis lo nombrabas. Está primero en el campeonato con 57 unidades. Seguido muy de cerca por el español Mikel Ascona con 55 unidades. Berbic después tercero con 48 y el mencionado uruguayo Santi Urrutia vamos arriba. Vos con 30 unidades está en la sexta posición. Bebu Girolami, el argentino, 22 puntos, décima posición. Y qué lindo es el safety car del TCR World Tour. Estaría para que corra, ¿no? No estaría mal. Bueno, TCR World Tour, para terminar de lo que es el TCR World Tour, lo explicamos, pero siempre está bueno volverlo a explicar. El TCR World Tour va a acompañar a las diferentes categorías. En este caso, como dijiste, lo va a hacer con el TCR Europeo. Sí, después se pega creo que al TCR Italia, ¿no? Al TCR Italia. Después viene a la región. TCR Southamérica. Con Pinar y con La Pedrera. Sí. 20, 27 de agosto. Y después va a Australia. Australia. En noviembre. Y después TCR Asia, cierra allá. Cierra en Macao. En Macao, imagínate. Imagínate en Macao. Tranquilo, van a terminar la última carrera del año. Para romper los autos. Se van a tirar con de todo. Ahí es la última carrera del año. Bueno, y rompemos los autos. Ya está. No pasa nada. Pero bueno, hablamos en el día de hoy con Mauricio Eslaviero. Dijimos promotor del TCR Brasil, que estaba ya en Spa. Y él va a estar disfrutando este fin de semana de la carrera. ¿Qué? Sí, y vos también disfrutás. Tenés un fin de semana largo acá. Sí. Pero viste que una cosa es verlo ahí en vivo. Vos querés estar en el spa, ¿no? Yo me encantaría ver ahí, estar paradito en un costeito en Orrush y verlo pasar. Sí, bueno. Todo, todo. Bueno, pagarte pasajes. Todo ahí. Dale. El mundo TCR te da los réditos. No, te da los réditos para que vos puedas ir a... ¿Aseguro? Sí, sí. No, ya te pago un sueldo para que vos puedas ir ahora. Vamos a estar yendo entonces en algún momento a Spa a ver las distintas categorías, obviamente. El TCR en todas partes del mundo, todos los fines de semana, en alguna latitud hay acción del TCR. Así que ustedes los pueden seguir, como decía Santi, en TCR TV. Sigan también a la categoría, el TCR de Sudamérica, para enterarse de todas las... Sí, vamos a hablar del TCR de Sudamérica la semana que viene con toda la previa de Interlados, por supuesto. Obviamente, Interlados Carrera Endurance, la segunda. Ya hay algunos pilotos que confirmaron, ¿no? ¿Sus duplas? Hay unas mezclas ahí. La semana que viene tenemos mucho más. Bueno, este fue el programa de hoy de Mundo TCR. Nos reencontramos, obviamente, la semana que viene aquí, en Carburando. ¿Dónde más? La semana que viene aquí, en Carburando. ¡Suscríbete al canal!